El esportivo luqueño, es un club de fútbol paraguayo, con sede en Luque, Paraguay. Fue fundado el 1 de mayo de 1921, y es uno de los clubes más antiguos y reconocidos en el fútbol paraguayo. Ha conquistado hasta el momento dos títulos oficiales absolutos, y seis subcampeonatos, siendo hasta el momento el único club no asunceno, en haber ganado el campeonato nacional oficial. Actualmente es considerado, como uno de los clubes más populares del Paraguay. Al ser un club muy importante en Paraguay. Está lleno de misterios, curiosidades, y cosas increíbles para ver. Por eso hoy nos reunimos para ver el iceberg del esportivo luqueño. En Luque, el 17 de septiembre de 1904, se fundaba el club Marte Atlético, en 1907 se fundaba el vencedor, y posteriormente el general Aquino, todos acérrimos rivales. Pero el 1 de mayo de 1921, se fusionan los tres clubes, fundando así al esportivo luqueño. Al unirse estas entidades, cada uno contribuyó con algo, el Marte Atlético, aportó el primer presidente, el general Aquino, todos los trofeos y medios económicos, el vencedor, puso los colores azul y amarillo que identifican a la ciudad. Al equipo se lo identifica con el apodo de Cure Luque, debido a que la ciudad de Luque es famosa por los cerdos, hasta el propio club posee un cerdo como mascota del equipo en las instalaciones. El motivo del mote, es debido a un antiguo hecho anecdótico, donde los cerdos y derivados de la fábrica de embutidos Kieninger y Scholls, eran transportados de Luque rumbo a Asunción en ciertos vagones del tren, para los frigoríficos de Asunción, que en días de fútbol también eran utilizados, por los hinchas y jugadores del esportivo luqueño, para trasladarse a los eventos deportivos. La plaqueta Millington Drake, fue un torneo oficial de fútbol del Paraguay, previo al campeonato de primera división de la Liga Paraguaya de Fútbol, en partidos de una sola rueda, por sistema acumulativo de puntos. El esportivo luqueño se consagró campeón, en la última edición realizada en 1953. La Copa Montevideo, fue considerada precursora, de lo que hoy día se conoce como el Mundial de Clubes de la FIFA. Todos los partidos se jugaban en el Estadio Centenario de Uruguay, es así que el Curelu que logró su boleto a la competición, luego de consagrarse campeón del fútbol paraguayo en 1953. Un 25 de enero de 1954, luqueño superó por la mínima Alnorkopin de Suecia, con un tanto de Ojeda, siendo así el primer equipo paraguayo, en ganar un partido en el Mundial de Clubes. Al final terminó el torneo siendo último, con tres puntos producto de una victoria y un empate. En 1992, luqueño sacó una camiseta azul con el logo de Adidas, siendo totalmente insólito, que la marca alemana vista al chanchón, la camiseta es considerada una reliquia, y es una de las camisetas más hermosas del esportivo luqueño. En 1999, luqueño jugó un amistoso contra la selección uruguaya de fútbol, debido a la remodelación del Feliciano Cáceres para la Copa América, el resultado fue una goleada por 4 a 0 por parte de los charruas. El futbolista sudamericano del año, es un premio anual otorgado al mejor jugador de fútbol en Sudamérica. En 1979 el premio, se lo llevó Diego Armando Maradona, en segundo lugar quedó Julio César Romero, en ese momento jugador del esportivo luqueño, siendo el primer paraguayo en aparecer en el podio de dicho torneo. En 1985 Romerito tomaría revancha, y ganaría el primer puesto, pero esta vez siendo ya futbolista de Fluminense. Olimpia y el esportivo luqueño, se enfrentaron una noche en Sejonia, por las semifinales del extinto torneo República de 1991. Un partido con muchos condimentos, Julio César Romero, el popular romerito, volvía a luqueño proveniente del fútbol mexicano, era una de las atracciones del encuentro y blanco de los cánticos del público olimpista. En cancha también estaba otro romero, Cipriano, meses antes rechazó continuar en Olimpia, seducido por la idea de defender la auria azul con su hermano, Julio César. Un sueño largamente anhelado por el hombre que orillaba el paso a retiro. El ambiente con la hinchada franjeada estaba bastante caldeado, los cánticos contra Julio César no cesaban, lo que irritó a Cipriano, lo que aconteció pasó a la memoria futbolera. Cipriano se mandó un golazo que festejó a todo lo alto, tanto que tras escuchar las dedicatorias de los olimpistas, volvió tras sus pasos hasta la gradería sur, les dio la espalda y se bajó el short, mostrándole el culo desnudo al grueso de la hinchada, un espectáculo hasta entonces inimaginable. Cipriano Romero vio la roja, se fue a los camerinos, Esportivo Luqueño remontó 2 a 1 y accedió a la final, donde posteriormente fue derrotado por Cerro Porteño. Su osadía le expuso a seis meses de suspensión. El 14 de octubre de 2001, Esportivo Luqueño y San Lorenzo se enfrentaban en el Feliciano Cáceres, lugar en el cual ambos equipos fueron parte, de una de las peleas más grandes del fútbol paraguayo. Todo comenzó gracias a los camilleros poco coordinados del Esportivo Luqueño, quienes tropezaron mientras llevaban al costado de la cancha al delantero Gerardo Traverso, tras la caída los jugadores del Rayadito quedaron indignados, porque pensaban que echaron al jugador a propósito, y comenzaron a discutir con los jugadores de Lauriazul. El inicio de la batalla campal, se dio entre dos defensores rústicos de la época, Panfilo Escobar y Ariel Aldama, un cabezazo de Aldama fue respondido con un zurdazo de Escobar, y ahí empezaron a volar los golpes y las patadas. Ni siquiera los cascos azules pudieron parar la pelea, la cual duró varios minutos, ningún jugador se salvó de ligar algún derechazo. A Escobar y Aldama lo suspendieron por 30 meses, mientras que Diego Martínez también recibió una suspensión de 20 meses, todas ellas apeladas. Hasta hoy esta pelea es una de las más recordadas por los hinchas, una verdadera guerra entre los dos planteles. El 25 de noviembre de 2015, Luqueño debía jugar la vuelta de la semifinal de la Copa Sudamericana ante Santa Fe, tras empatar 1 a 1 en la ida en casa, el chanchón debía ganar sí o sí, ya que con un empate sin goles se quedaría afuera. Marcelo Baez tuvo una inmejorable chance abajo del arco pero la tiró afuera, al final el partido terminó sin goles, y Luqueño quedó afuera por culpa de este fallo. Takayuki Morimoto, el veterano futbolista japonés, quien recién firmó por el esportivo Luqueño, fue detenido por la policía paraguaya tras protagonizar un accidente de tráfico. Morimoto, quien viajaba en su camioneta, colisionó con una motocicleta y no se detuvo a socorrer a la víctima, sino que se marchó del lugar de los hechos. Como la propia policía confirmó mediante el comisario Luis Goiburu, el jugador japonés dio positivo tras realizarle el test de alcohol con un resultado de 0,41. La embajada japonesa confirmó que Morimoto, ya ha sido puesto en libertad y varios medios afirman, que el propio jugador se ha ofrecido a pagar las facturas médicas del motorista, así como de los vehículos involucrados. Casi 5 años, Luqueño estuvo sin jugar con público un cotejo en primera división, en su estadio Feliciano Cáceres. La última vez se había registrado el domingo 22 de julio de 2018, cuando el equipo Auri Azul empató 2 a 2 ante Sol de América, en la segunda fecha del torneo clausura. La recaudación había sido de 37.920.000 guaraníes, por 2.526 boletas vendidas, aunque ingresaron 2.746 aficionados. El 5 de febrero de 2023, volvió a ser local con su gente en el empate 1 a 1, contra general Caballero de Juan León Mallorquín. En 2018, el exportero del esportivo luqueño, Tobías Vargas, lo acusaron de apostar contra su club en la derrota 3 a 2 contra Cerro Porteño. Se hizo público un audio, del presidente en aquel entonces Walter Benítez, acusándolo de apostar 50 millones contra el esportivo luqueño. Todo su sueldo apostó, y ganó 50 millones de guaraníes, apostó para que pierda el esportivo luqueño. Me van a conseguir el ticket donde él apostó y ganó 50 millones de guaraníes. Un tipo que juega con los sentimientos de toda una ciudad, ya no me va a vestir más la casaca del esportivo luqueño en la primera división. Jamás, jamás un tipo que mete en la mano, en el bolsillo de todos sus compañeros, de todo el sufrimiento de toda una república, yo no voy a permitir. Hay partidos donde él apostó a favor de Luque, entonces vuela de palo a palo. Pero cuando apuesta, en contra del esportivo luqueño, liquida el partido. Y esa clase de personas, no puede confiar jamás, porque no tiene Dios ni patria. Aunque Vargas haya negado completamente la acusación, diciendo que alguien más había usado usando su nombre para apostar, fue enviado a la reserva por el propio técnico Javier Sanguinetti. En marzo de 2016, Christian Aldama fue detenido por poseer 154 gramos de cocaína, según contó el detenido, que él era jugador del esportivo luqueño, y que pronto se lo transferirá a un club europeo. Desde el club negaron totalmente lo dicho por el traficante, aclarando que él solo formó parte de las inferiores en 2015, hasta que retiró su pase definitivo a favor del Atlético Triunfo, de la Liga San Lorenzana. En un partido entre el esportivo luqueño y guaraní, lanzaron gas lacrimógeno desde arriba de la tribuna, afectando a un par de jugadores, que tuvieron molestias en la vista y para respirar, según dicen, los responsables fueron integrantes de la barra del club, algo raro ya que el partido era sin público debido a la pandemia. En 1983, Olimpia y esportivo luqueño debían jugar, para conocer al nuevo campeón del torneo paraguayo. Al final Olimpia sería el campeón, tras vencer a luqueño por 2 a 0. El volante de luqueño, Rolando Chilaber, tuvo sobre los 90 la victoria en su pie derecho, en un mano a mano con Almeida mandó fuera la pelota, le pegó morida, según él. Hasta hoy en Luque se prefieren otras explicaciones, los hermanos Chilaber, fueron acusados de haber vendido ese partido contra Olimpia, aunque hasta ahora no hay nada confirmado. El 13 de abril del 2019, fue presentada una denuncia por supuesta estafa y lavado de dinero, a toda la directiva del esportivo luqueño, que en ese tiempo era presidido por Walter Gustavo Benítez, puesto por Oscar y Ramón González Daer. Dos de los hechos notorios que se vieron en ese periodo, fueron los que involucraron a los jugadores uruguayos Felipe Nicolás Avenatti, quien del esportivo luqueño fue transferido al Bologna de Italia, por 4.114.740 dólares, y César Alejandro Folletti Dos Santos, al mismo club italiano por 4.035.242 dólares. Estos, así como varios otros deportistas, nunca jugaron para el luqueño, por lo que se cree que el club fue solo un puente para la venta de jugadores. El arquero hondureño John Boden, de esportivo luqueño, cometió dos errores graves en la derrota 2-1 ante Nacional, decidió irse de Paraguay por miedo a sufrir alguna agresión, después de la derrota de su equipo. Un resultado que motivó la salida del entrenador Daniel Navarro. El equipo informó de la rescisión del contrato de Boden, por la que no dio motivos. Sin embargo, el hondureño reveló su miedo a quedarse en Paraguay, tras los errores que cometió durante el partido. Boden se había ido de Honduras tras recibir un disparo, en un supuesto intento de robo a la salida de un entrenamiento. El subcampeonato en la apertura de 1996, hacía soñar al pueblo luqueño con una buena actuación en la Copa con Möboldt de 1997, buscando una revancha de aquella dura derrota 4 años antes con San Lorenzo. En la primera ronda debían enfrentar al Vitoria brasileño, en el partido de ida ya sufrieron un duro golpe al perder 2-0, por lo que debían revertir el resultado en el Feliciano Cáceres el 3 de septiembre. El equipo dirigido por Raúl Vicente Amarilla, buscó el gol para tranquilizar al público, que ya estaba nervioso debido al resultado en contra, pero siempre eran detenidos tanto por la defensa rival, como por el campo de juego, que parecía más una cantera que una cancha de fútbol. Aquel nerviosismo finalmente explotó a los 38 minutos, gracias a una sola persona, Evaristo García. Ya en el segundo tiempo el partido se jugaba bajo una lluvia de proyectiles de la hinchada, tras dos goles más de los brasileños, empezaron a caer cada vez más piedras, una de ellas dando en la cabeza del arquero C. Carlos, quien fue atendido pero nunca pudo volver al arco, debido a todo lo que le tiraban desde la gradería. Ahí el árbitro Sequeira decidió suspender el partido, la batalla campal continuó fuera del estadio, con hinchas corriendo por los techos de las casas aledañas, y tirando piedras al mitro del Vitoria. Un gran susto hubo el domingo en el estadio Feliciano Cáceres, durante el partido entre Luqueño y Sol de América, un hombre estuvo cerca de caer al vacío, al quebrarse una baldosa del piso del sector de Preferencias. El hombre identificado como Juan Carlos Ojeda, pasaba caminando por el sector Preferencia, pero repentinamente se le fue el pie al fondo, tras caer romperse un gran pedazo del piso. El aficionado solo sufrió raspones y golpes en la pierna, pero motivó la alerta en el estadio. El auriazul, hundido en una racha de 11 partidos sin victorias, perdió el primer partido de la promoción, y estaba obligado a remontar para sotear el descenso. Que según el propio presidente, sería catastrófico. Dos días antes del partido más importante del club en los últimos años, unos simpatizantes dejaron un mensaje en el Feliciano Cáceres. A los costados del portón de acceso, entre la Preferencia y la gradería sur, escribieron la frase Gane no se mueren, una fuerte amenaza al plantel. En 2019, un chancho con un cuchillo clavado, fue dejado por desconocidos en las inmediaciones del estadio Feliciano Cáceres. El presidente de Luqueño habló al respecto, y lamentó la situación. En 2020 volvieron a hacer muy parecido, colocando al lado del sacrificio animal, velas negras y las fotos de los directivos del club, unidas por una cinta roja. La diferencia fue que en la ocasión anterior, la cabeza del chancho era atravesada por un cuchillo, y en vez de las fotos había una esquelita, aunque el blanco del payesero o payesera era el mismo, la comisión directiva del esportivo Luqueño. Fue justo en la víspera del partido contra Guaireña, por la fecha 14 del torneo apertura, los auriazules no estaban en su mejor momento, apenas lograron 10 puntos de los 39 posibles, y eso les ponía en la cuerda floja. En las calles de la ciudad, que adornadas con banderas y pintadas de amarillo y azul, se cuenta que en 1953, cuando el cuadro Luqueño salió campeón, un grupo grande de hinchas armó una caravana por las entonces arterias de tierra. Ya cerca del cementerio local, iba un cortejo fúnebre que llevaba a un niño que murió un día antes. Esa fila de personas dolidas por la pérdida, fue cortada en forma abrupta por la caravana de hinchas, que al grito de Luque campeón rompió el silencio del cortejo. La madre del difunto salió del grupo, y les reclamó respeto a los hinchas, pero la alegría deportiva hizo desoír los pedidos de la dolida mujer, quien entonces, dicen, lanzó una maldición al club. Desde entonces el cuadro Luqueño, año tras año, vio sus ilusiones de campeonar frustradas. Una y otra vez. Con el correr del tiempo, la historia fue olvidada por el general de la gente, que no quería pensar que esa era la razón de los fracasos deportivos. Miembros de las dos facciones de las barras del esportivo Luqueño, Chancho Ligans y la barra de Luque, se enfrentan constantemente cada vez que juega el esportivo Luqueño, ya sea de local o visitante. Delincuentes, mal llamados hinchas, que solo ocasionan problemas, alejando al hincha común de las canchas, con miedo a sufrir algún daño por culpa de estos inadaptados. Ya hubo casos en los que algunos hinchas quedaron heridos, y hasta hubo muertes por culpa de sus peleas. Sin dudas uno de los problemas más grandes que enfrenta el club. La, la, la... La, 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 la... ¡Suscríbete al canal! Si el video te gustó, dale like y suscríbete para más contenido similar.